Y nos enfocaremos, por supuesto, en los 90 minutos de la selección mexicana ante Jamaica en la cancha del Estadio Azteca. Esta es la encuesta del día. ¿Cómo se encuentra la afición mexicana tras el triunfo de 2-1 sobre Jamaica? ¿Confiada o preocupada? Su opinión es muy importante en arroba foodpicante. Ayer cuando concluyó el partido, abriendo Twitter, abriendo redes sociales, que ahí hoy en día está el termómetro de lo que va sintiendo la gente, de lo que va opinando. Yo por lo menos percibí a la gente molesta, negativa. Es cierto, es cierto, no jugó bien el equipo mexicano, pero la eliminatoria es así. Y ustedes quizá me han escuchado decir que el camino rumbo a la Copa del Mundo es largo y tedioso. Porque así es, en CONCACAF, en CONMEBOL, en UEFA. Si no preguntenle a España lo que está sufriendo, es España. Y quizá va a tener que ir a un repechaje. Ayer, sí, contra una mermada selección de Jamaica, se debió haber jugado mejor, se debió haber ganado con mayor tranquilidad. Sí, también es cierto, se tiene mucho por mejorar. Tienen razón, se tiene mucho por mejorar, pero tampoco es para hacer gran drama por lo que sucedió ayer en la cancha del Estadio Azteca. Por lo menos, así lo pienso. Y ya escucharé la opinión de cada uno de mis compañeros. Saludo con mucho gusto a don Jorge Pietrasanta. Qué gusto. Llevaba mucho tiempo de no estar en un programa con don Jorge Pietrasanta. ¿Cómo le va, Jorgito? Buenas tardes. De maravilla, don Mauricio. Muy buenas tardes. Un placer saludar. Lo que pasa es que luego usted se va de gira. También un saludo a Dionisio, de regreso, y un saludo a mi querido Toño. Yo coincido contigo, fíjate, extraño, pero coincido contigo, Mauricio. Claro, no se juega bien. Sí, ausencias muchas de Jamaica, como siete de la selección mexicana también. Por lo menos su ataque titular no estuvo. Se juega mal, no nos gusta, igual y sí, pero se gana, ¿no? Es el único equipo que ganó y la eliminatoria es muy larga. Acaba en marzo del próximo año y le restan aún que trece partidos a cada selección. Entonces, vámonos pian pianito, se arranca bien. Porque si no, entonces que le pregunten a Estados Unidos lo que dijimos aquí desde antes de que se diera el partido. A estos jóvenes les va a costar trabajo. Y El Salvador les pintó la cara, sobre todo por los costados y con sus laterales, el del Barcelona y el otro que juega en Turquía. Me refiero a Desi, a Jetlin, varias veces, ¿eh? El Salvador les hizo muy buen partido y Estados Unidos no pudo. Pero, ¿qué ambiente ayer en el Cuscaslán? Ese es ambiente de eliminatoria mundialista. Y solo para corregir a don Jorge Pietrasanta, hace rato que no me voy de gira. Es más, ya ni me acordaba lo que era dormir temprano en época de eliminatoria mundialista, ¿eh? Dionisio Estrada, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señores. Mauricio Imay, Jorge Pietrasanta. Canta, Dionisio, canta. Claudio Rodríguez, es que quiero dormir cansado, quisiera dormir como el señor Imay, como la canción que cantaba Emanuel. Emanuel. Mira, a ver, no está ni preocupada ni confiada la afición. Lo acaba de decir Emanuel, está molesta. Y yo creo que sí tiene parte de razón, más allá que esté empezando la eliminatoria, más allá que México fue el único que pudo ganar, impuso al final de cuentas su condición de local. Sí, es cierto, costó trabajo. Sí, es cierto, se gana otra vez un partido con mucho sufrimiento en la cancha del estadio azteca, quizás parecido en cuanto al trámite aquel que se tuvo ante Panamá con aquella chilena de Raúl Jiménez, pero aquel todavía mucho más bravo, ¿no? Porque México necesitaba sacar el resultado y después viajaría a Costa Rica, ¿no? Y entonces este es el arranque de la eliminatoria. Pero yo creo que la gente está molesta porque da la impresión que México del local, quitando quizá algunos partidos con Juan Carlos Osorio, si no es que todos, pero en otros procesos y ahora en este, como que México sí tiene que ser más autoritario en su casa, en el azteca, en su estadio, en su escenario. Es cierto, no jugó la selección completa, ya decía Pietrasanta, pero la gente dice, a ver, no, es que Jamaica no pudo traer a 7, 8 jugadores que militan en el fútbol inglés, más allá de los que le hagan falta a México. Se está jugando con la altura de la Ciudad de México. Se está jugando aún así con una selección que por lo menos no tendría que sufrir. Eso es lo que molesta a la gente, y hay que decirlo, ¿eh? Da la impresión que de un tiempo a la fecha, por lo menos este equipo de Gerardo Martino, ha ido de más a menos en lo futbolístico. Aunque saque los resultados, de más a menos ha ido en lo futbolístico. Y déjame le complemento nada más, Dionisio. Y no despertar jamás. Toño Rodríguez, ¿cómo le va, Toñeiro? Buenas tardes, buen abrazo. Bien, bien, me va bien y todavía mejor después de escucharlos cantar ustedes dos, y falta de Pietra, ¿no? Que además lo hace muy bien. La gente está molesta por dos cosas en particular. Por el resultado, obviamente no. Por la que falló el piojo y por la que falló Funes Mori. Es que México sí fue mejor que Jamaica. México debió ganar ese partido por más goles. México debió tener una mejor diferencia en la tabla ahora, no solamente en los puntos, sino también en lo de goreo. El partido, así son las eliminatorias de Concai. O sea, obviamente no te van a regalar nada. Obviamente te van a ensuciar el partido lo más que se pueda. A México tampoco es que le sobrara talento el día de ayer. Era más la selección olímpica, no es cierto, que la selección mayor mexicana. Está muy bien que sea la olímpica, pero también son jugadores que van en este proceso. La gente está molesta. Yo estoy molesto porque molesta ver jugadores fallar ese tipo de acciones. Es su trabajo. Yo sé que no pasa intencionalmente y a seguir para el siguiente partido con ellos dos. Pero yo creo que después de que Salcedo fue el enemigo público de los aficionados de la selección mexicana el pasado verano, pues ahora por lo que ven redes sociales es el Piojo Alvarado y el pobre Funes que falle ese cabezazo que hubiera cambiado el partido desde el primer tiempo.